¡Vamos! Saludos al corillo de Barceloneta presente aquí en el Guaya Guaya. Oye, para todos los boricuas de Orlando, ya que es el 95.3 del 9 de mayo. Vamos a estar aquí con el deporte en vivo para Orlando. Esa es la que hay. Ahí vamos a estar papi. Está bueno. Aquí dándole duro, ya me viene la comida. Ya tú sabes. Mira, ¿dónde están localizados? ¿Dónde están melaos melaos aquí en Orlando? Bueno, estamos en Orlando, en la 2001 Council Drive. Y en Kissimmee, en 1912 Fortune Road. Ya tú sabes, dos lados para comer. El número sería 407-348-1777. Mira. Melaos y querido. Acuérdate de mí, que voy en la semana para allá. Eso es, dale para allá, un poco de camarones. Ok, esa va. La tengo grabada. Aquí voy Atari. Cole, en vrai! No te ayudas Dragos. sean gobernador. Digo atrás, Karen microsd пisod mosquera. Sí, sabes que reales magnífica! Vamos aopuera? ¿ w Igntaos demorales? Como dice él? Y cómo dice realidade,uppero ad FEMA. Vamos aopuera! Vamos aopuera! Estrujo en el camino! Dale, tú bailes! Yeah, suite! En el aire, 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 en el aire. La verdad es la bichota por mi, en la tóxica. Ya tu sabes. Tiene un mensaje muy importante, ¿verdad, Ile? Así es. Bueno, felicitaciones a la calle, SBS Entertainment por este evento del Guaya Guaya, que como ustedes saben tradicionalmente se lleva a Puerto Rico y por segundo año lo celebramos. Para que la gente del corrido vea la proclama, vola por ahí. Mira, tenemos aquí a Rocky. Viene, 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 viene. Vienmelo Rocky, ¿qué estamos haciendo aquí, papi? Bueno, hermano, aquí yo vine a tratar de despejarme, a hacer un yoga y eso, pero no puedo... Un saludo a la gente de PR de parte de Ray Charlie, que está aquí en Orlando rompiendo, desde el Cuella de Guayafue, 2022, Ray. Amigos de Puerto Rico, estamos aquí en el Guaya Guaya, disfrutando un día maravilloso con Ciclón. Ahí está la gente de PR. Buenos días, hermano. Gracias, Carlito. Gracias, wey, querido. Bravo, buenísimo. Gracias, a todos. Se encuentran acá, también la comunidad cubana, los personales colombianos van a disfrutar de Gran Radio. Al fin, llevo en la radio divertida acá a la Florida Central. Seguimos acá del Guaya, ¿viene? A ver. Guaya, la calletita ahí, melado, melado. Ya tú sabes, un dulcecito. La punta por el nuevo Sol 95. Agradecido de que ustedes estén en esta segunda edición del Guaya Guaya. Acá, mucha gente fumando ya, oye, yo manqué un corillo ahí ya, comiendo monchi, empanadillas, hasta un, hasta una empanadilla de joltón, vi por ahí, ahí, vea, ahí. Nos vemos acá del Guaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Dime como de medio te enamoré Mami, te quiero a ti Pide que te doy Déjate, te quiero a ti 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 Dime cuando es que nos volvemos a ver Ven y no tenemos tiempo a aprender Y no dejes pa' mañana lo que era pa' ayer Oye, con las cositas que te quisiera hacer Dime cuando es que nos volvemos a ver Ven y no tenemos tiempo a aprender Y no dejes pa' mañana lo que era pa' ayer Oye, escucha de tu bezo la noche pendiente de ti Pensando en la última verdad que te veo Y tu amiga paseando en el bebé Y yo loco de que te fijas en mí La vida subida en la tarde del alcohol Esta noche seguimos hasta ver el sol Cuando tú quieras, baby, dame el col Entiendo que ya estamos echando calor Si vieran a la hora Baby, salió completa de frente R worldwide, güey y mes Vuelo con la noche de la calle Dime cuando es mar Central Oye Coromadísimo Gracias a Orlando por tenerme aquí Gracias a la familia de Flow Factory Y que más tú tienes en A&H, ¿estás ready? Oye, la vida no se nos cae Venga Están haciendo dos pa'l poté Hasta que salga volante Hacemos que la guerra explote y las cadenas Todas forras de diamante Siempre canta en cuatro horas Esta vida se tiene que ser Dignan en la esquina Dignan en la esquina Salimos, vamos Se ha de por nuestro de cada día Las que me protegen Las manos tratan de echar la cintura Yo sé que ellos tratan Pero no hay pa' manar Tu, 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 tu Tura Gracias, vengan Venga este partido ¡Adiós! Oye, ¿cómo dices? Ya tú sabes, qué, qué, qué Improvisando Chugaldari El negrito Aniel Un saludito a mi gente De Chonky TV Ya tú sabes, dulce como la mien Oye, el que nos reestraya Improvisando Chugaldari En el Guaya, Guaya Ya tú sabes, los quiero con la vida Chonky TV ¡Adiós! ¡Gracias! Pero cállate, papi. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.